Nuestros concursantes tienen que sacar adelante coplas de estilos muy diferentes. Algunas encajan muy bien con su carácter y otras pues les cuestan un poquito más. A Carmen Cinta las canciones alegres le vienen como anillo al dedo. Pero ya sabe que tiene que ampliar su registro porque antes o después las coplas dramáticas llegarán. Yo me veo en el escenario muy salerosa, muy nerviosa, muy... Me pongo a bailar y me digo, ah, si tengo que taconear, taconeo, si tengo que mover o darme una vuelta rápida me la doy. Carmen Cinta ahora mismo tiene la gran suerte de que todos los temas que le han tocado van como muy acordes con su personalidad. Carmen, eres la sonrisa del programa. No me toques las palmas que no, no me toques las palmas que se roban. Bueno, gracias a por qué. Y dice la gente que porque en el escenario son muy graciosas. Pues Carmen, tienes la simpatía por raudales, tienes ángel, tienes gracia, tienes alero, te mueves divinamente. A mí no me cuesta trabajo cantar canciones alegres porque a mí la risa me sale sola. A ver dónde está ese pava, a ver dónde está esa pava, porque tiene mucha guasa, ay, que yo no pruebo ni una... Evidentemente no se puede quedar con la etiqueta de la alegre, de la chiquilla que tal, no, no, no. Ella tiene que ser una cantante más versátil. Pero sí que en un momento dado puede afrontar temas como más dramáticos, como más... de más peso. Bueno, es alegría de vivir, eres la más bendita, Carmen. Y tienes el papel ese, ¿no? Como que todos te han puesto la etiqueta de graciosa, de simpática, de alegre. ¿Estás cómoda en ese papel? Sí, porque la verdad es que es como soy, ¿no? A mí yo tengo que estar muy mala o muy enferma o me tiene que pasar algo muy grave para que yo no me ría, porque estoy todo el día riéndome. Pero eso es muy bonito porque claro que sí, nos gusta verte reír y nos gusta conocerte así. Bueno, Carmen, también yo sé que dices que se llama Copla, te está ayudando a madurar, ¿verdad? Está, además hemos visto una evolución muy grande desde el principio del programa, ahora, no sé si tú te lo notas también. Yo me lo he notado, no es lo mismo salir al escenario con el miedo, con la inseguridad, porque no tienes la suficiente experiencia, ¿no? Como otras personas. Y la verdad es que ya el estar aquí más semanas, más semanas, pues tú ya vas cogiendo un poquito más de confianza con el escenario, ¿no? Vas haciéndote amiguita un poquito de... Porque al principio miedo al escenario, pero esta semana hemos visto que el miedo no era el escenario. No. Sino a otra cosa. El miedo de esta semana ha sido porque, bueno, Carmen no ha tenido mucho apoyo del público esta semana y eso le ha dado un poquito de bajón. Si no, vamos a verlo. Estoy un poco también defraudada, porque yo veo que esta semana el público no me ha agotado mucho. No me ha agotado mucho, he quedado la taba. Y me siento un poco baja, porque piensa que si estás nominada, si el público no te apoya ni nada, puede llegar al reto. Me sabe mal. Bueno, Carmen, esa sonrisa, esa sonrisa se te borra en el momento que hablamos de lo que pasó la semana pasada. Te quedaste en octava posición, fue, ¿no? En cuanto al voto del público y eso te tenía muy preocupada, te sigue preocupando. La verdad es que el público me preocupa mucho, porque, no sé, a mí me gusta que el público me apoye y la verdad es que yo sí que veo a la gente que me apoya, pero luego a la hora de los votos, no sé, no votarán a lo mejor lo suficiente. Porque, ¿tú qué piensas? ¿Que el público valora más al artista por la voz o también porque le caiga bien? No lo sé, yo creo que tiene que ver un poquito las dos cosas. Yo no creo que voto solamente... ¿Y vosotros qué pensáis, chicos? ¿El público vota simplemente a la voz del artista o vota solo a la simpatía? O ambas cosas, que también puede pasar. Por ejemplo, Joaquín. Yo creo que a todo, ¿no? ¿Perdona? Que yo creo que a todo, a la simpatía y a la forma de cantar de cada uno. Pues simpática Carmen es, y cantanos, cantad bien. Así que vamos a abrir su teléfono para que todos podáis votarla. ¿De acuerdo? Al escenario. Y es que hay algunas coplas que son como un viaje en el tiempo. Es el caso de los que nos va a cantar hoy Carmen Cinta. Esta canción nos trae a la memoria un oficio casi olvidado. Así suenan los piconeros en la voz de Carmen Cinta Mora. Ya se ocultó la luna, luna, luna era. Y ha abierto su ventana, la piconera, la piconera, la piconera, mares. Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene el mar, ya viene el mar, ya viene el día, ya viene el mar, alumbrando su clara, lo olivaré. Alumbrando su clara, lo olivaré. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no, 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 no. Como no lo ha querido, ninguna lo quiero yo, ni un piconero como el pico. Por tu cuerpo, corpita, yo tengo negro negrito mi corazón. Por tu corpa, corpita, yo tengo negro, negrito en mi corazón Faja de cea lleva mi piconero Y un mar se lleva bordado de tercio, pelo, de tercio, pelo, mare En el sombrero, una cinta que dice por ti me muero Ya viene el día, ya viene el mar Ya viene el día, ya viene el mar Alumbrando su clara, lo olivaré Alumbrando su clara, lo olivaré Ay, que me diga que sí Ay, que me diga que no Como no lo ha querido ninguna Lo quiero yo, mi piconero Como el pico Por tu corpa, corpita, yo tengo Negro, negrito en mi corazón Por tu corpa, corpita, yo tengo Negro, negrito en mi corazón Mi piconero Mi piconero, como el pico Por tu corpa, corpita, yo tengo Negro, negrito en mi corazón Por tu corpa, corpita, yo tengo Negro, negrito en mi corazón Bueno, Carmen Uy, perdón ¿Cómo te has sentido en el escenario? Bien, me he sentido bien, me he sentido muy a gusto Además, una copla muy bonita que te ha tocado ¿Verdad, pibe? Sí, una copla preciosa Que grabó Imperio Argentina En Carmen, la de Triana En el año 38 En Alemania Y que incluso tiene una versión en alemán De todas maneras Tú no has estado hoy Bien del todo, Carmencita Lo siento Al final te has despistado un poquito Y lo que sí hay que agradecer Es lo que te quieren tus compañeros Que están estado metiendo Están estado metiendo compás Todo el tiempo que han podido No te puedo dar más que un 7 Lo siento ya Vale ¿Rosario? ¿Rosario? Te he escuchado Lo que pasa es que yo a Carmela tengo un cariño especial No sé si porque la primera semana empecemos mal Y la cogí ese cariño con esa ternura de Es muy simpática, es muy agradable Tienes una familia que merece mucho la pena conocer Pero por lo que he visto y lo que he notado Es que el tono no te venía bien Ni por arriba ni por abajo Mi punto de vista Y sé que lo puedes hacer mejor Te voy a dar un 7 ¿Rosario? ¿Rosario? Carmen, es que nos cae muy bien a todo el mundo Y a tus compañeros te adoran Y ya ves que Jaleo te estaban haciendo Y te estaban dando un acompañamiento Que era otra orquesta Yo quiero recordar que Penélope Cruz también la cantó En La niña de tus ojos Esta canción porque era un poco la biografía de Imperio Argentina Aunque luego los directores lo negaron Y efectivamente te encuentro muy flojita hoy Porque estás malita ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a servir o metemos criada contigo Porque claro, si te doy mucho Dirán que te he dado mucho Y si te doy poco dirán que tengo un morro que me lo piso Pero yo no te quiero suspender nunca Así que te daré un 6 Yo estoy de acuerdo con los compañeros Que además me ha encantado el compás que te han hecho Porque esto es una bulería Aunque estén en la orquesta Esto se llama bulería Y te han hecho un compás por bulería Que no se podía aguantar Y pues bueno, yo en la primera noche Que te oigo Y me tengo que guiar también Si es por esta noche me tengo que guiar En fin, yo te daré un 8 Gracias Bueno Carmen, no ha sido tu mejor puntuación en el jurado Pero vosotros todavía podéis seguir votando a Carmen en el teléfono Vamos a ver cómo queda la clasificación Quiero decir una cosita Dime cariño Pienso que todo el mundo tenemos días buenos Y todo el mundo tenemos días malos Dilo ahí que es a lo que les importa realmente Yo he estado un poco mal de la garganta Creo que lo he sabido sobrellevar un poco bien Estoy afónica perdida Pero yo creo que bueno He demostrado ser una gran artista Porque me he subido aquí He intentado hacerlo lo mejor posible Y ya esto solamente deciros eso Pues eso es lo que nos dice Carmen Para todos llamarnos Y ahora sí vamos a ver en qué posición queda Según el jurado Pues ahí te vemos Carmen Que efectivamente has modificado la zona de peligro Y entras en última posición Ocupas esa zona de peligro junto a Gemma Y a María pues nada La tenemos ahí triunfadora Todavía con 37 puntos en la primera posición Así que ocupa Carmen hoy Carmen hoy no se sentía muy bien Pero este es el jurado Y así están las cosas según él Porque todavía nos quedan los votos de la audiencia Que estos pueden ser decisivos Para vosotros hay una noche muy importante